Aficionados que viven la intensidad del botón Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrente al equipo de Chivas en contra de Atlas En partido correspondiente al clásico Tapatío Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el equipo de Chivas vencerá al Atlas Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el equipo de Chivas vencerá al Atlas Amigos, que vence hasta el final de este video Les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que les diremos como y por donde ver el clásico Tapatío totalmente en vivo Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 16 Y en esta ocasión amigos, les traemos un partido bastante especial Se podrá decir que es el partido de la jornada Ya que el equipo de Atlas buscará aprovechar su condición de local Cuando reciben cancha del Estadio Jalisco a las Chivas Cracks, por un lado tenemos al equipo de Atlas Los rojinegros, viene un empate la jornada pasada Cuando visitaron en cancha del Estadio Kraken al Mazatlán En esa ocasión dividieron puntos ya que terminaron 0 a 0 Ahora buscarán sacar los 3 puntos Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Chivas Las Chivas, dirigidas por Bucetich Llegan a este partido bastante motivadas Ya que como sabemos, la jornada pasada se enfrentaron al Tijuana Sacando los 3 puntos Y entre semana, se jugó un partido que tenían pendiente ante el Monterrey También consiguiendo la victoria Ahora cracks Inspiradas, las Chivas buscarán los 3 puntos Que los metan de lleno a zona de repesca Y bueno amigos, dicho todo esto El partido entre Atlas y Chivas Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Este partido se podrá ver por diferentes televisoras Va por la señal de tu DN En este caso será el canal 5 Y también va por la señal de Azteca Deportes En este caso será el canal de Azteca 7 Y también va por el canal de tu DN O bien si no cuentas con ninguno de estos canales No te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Youtube o de Facebook O bien en la página o en la aplicación de Azteca Deportes O de tu DN Deportes Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Si les ha servido, si les ha gustado No olviden dejar su buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video